Música Mi abuelo que era un cachondo y un rebelor de mucho cuidado Se dejaba todo el dinero jugando al poque de pendolao Se acababa del trabajo para borracharse en cualquier tablao Mi abuela decía, Virgen María, que golfo me ha tocado Te respondía, vaya manía, todo me da de lado Que me quiten lo bailao Que me quiten lo bailao El muerto rollo y el diva gollo se acababa Que me quiten lo bailao, que me quiten lo bailao, que me quiten lo bailao. En marzo a los hoy en vivo al bollo, que me quiten lo bailao, en marzo a los hoy en vivo al bollo, se ha acabado.